Y creó, que se adapta por Dios, y creó Dios, el hombre de la vida, y al mar de Dios, lo creó, varón y mujer, lo creó. ¿Cuál es el nombre del varón y la mujer que me ha hecho? Muy bien, muchísimas gracias. Eva. Eva. En el capítulo 1, versículo 26, también. Sí, dijo Dios, hagamos al hombre a los demás, que tenga autoridad sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, y las tierras salvadas, y sobre los animales que se abastan por el suelo. Y creó Dios al hombre, a su madre, al mar de Dios, lo creó, macho, hembra, lo creó, ¿verdad? Es lo que no le diría. ¿No? Dice, ¿quién creó al hombre y a la mujer? No, 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 no. Y la primera pregunta, ¿por qué es el dios? Con mayúsculas.